Mayo de año 2009 y tras haber perdido la elección presidencial, Alfredo Cristiani asume la conducción del partido Arena. Primero obviamente vamos a trabajar en el perfil del nuevo Consejo Ejecutivo Nacional y luego llenarlo con personas idóneas. A pocos días de cumplir 46 meses en la presidencia del tricolor y a cuatro días de que se haya acordado reformar los estatutos del partido, Alfredo Cristiani confirma su decisión de dejar el cargo para buscar coordinar la comisión política. Y como ese cargo es incompatible con otro cargo en el partido, pues puse a disposición mi cargo de presidente del Consejo Ejecutivo Nacional. Sin embargo los cambios en el Coena no quedaron ahí y es que Ernesto Mason asumió la vicepresidencia de Ideología, Selena de Ávila la dirección ejecutiva, Gerardo Zubiaga ingresó a la dirigencia y asumió el rol de director de asuntos políticos y Jorge Velado se convirtió en el nuevo presidente del Coena. Vamos a trabajar durísimo, este es un Coena que va a tener tal vez como característica principal que es un Coena de campaña. A minutos de haber sido confirmado en el cargo, Velado enfáticamente señaló cuál es su principal apuesta en el cargo. Mi principal objetivo obviamente es llevar al doctor Román Quijano a presidente de la república en la primera vuelta. La salida de Alfredo Cristiani y los otros cambios que se han generado al interior de la cúpula del tricolor han sido bien recibidos por el candidato presidencial Norman Quijano. Te puedo expresar que estoy plenamente satisfecho con estos cambios y que es un Coena que yo ya les he pedido que se convierte en un Coena territorial. Ahora que se concretaron los cambios en la dirigencia del partido, lo único que queda pendiente es conocer al compañero de fórmula de Norman Quijano. Ante esto, él una vez más dijo no haber tomado su decisión, pero desde ya invitó a Milagro Navas, Orlando Cabrera Candray y Margarita Escobar a que lo acompañen en su eventual equipo de gobierno. Indudablemente formarán parte de nuestro equipo de gobierno, ya sea como vicepresidentes o ya sea en alguna otra cartera o alguna institución de lo que es el gobierno central. Pero te repito, esto va a obedecer a un consenso que vamos a construir con la dirigencia del partido. A esta fecha sigue sonando fuerte el nombre de René Portillo Cuadra para acompañarle en su esfuerzo por llegar al Ejecutivo. Pero esto tampoco lo confirma ni lo descarta el aspirante a la primera magistratura de la nación por el tricolor. Emilio Corea, TCS Noticias.